Estos animalitos, bueno, están acá encerrados. Hay una persona que es pagada por el municipio, que hace trabajos en el cementerio y que tiene que encargarse de alimentar a los animales. No solo alimentarlos, cambiarles el agua, limpiar el lugar, arreglar si algo se rompe. Y esta persona no viene a trabajar. Los fines de semana directamente no viene y los días de semana cuando quiere. Entonces, estamos viniendo nosotras porque a darle agua, además con estos calores que hacen. Pero bueno, estamos reclamando eso, que de una vez por todas realmente se ponga una persona que cumpla con su trabajo porque son animales que dependen exclusivamente de las personas y es una responsabilidad del municipio hacerlo. ¿Cuántos animales hay acá? Y hoy hay alojados 11. Tenemos más que están en la parte de abajo del centro, que no los subimos por estas cuestiones de cómo está la perrera. La semana pasada dejaron abiertos los caniles, hay alambrados que están rotos, los perros se escapan. Hubo una pelea y bueno, mataron a una perrita, de la cual obviamente nadie se hace cargo de la muerte de ese animal. Entonces, es todo el tiempo lo mismo, estamos cansados de hacer denuncias del 2011, denuncias penales, actas. ¿Por qué se han hecho una denuncia a fin de año? ¿Tuvieron una audiencia en la que llegaron a una cuerda? Sí, acá está. El acuerdo fue, bueno, que se termine de techar la perrera porque había dos sectores que la media sombra estaba hecha pelota y los perros estaban al rayo del sol. El municipio tenía 10 días para techar eso. Vimos que pasaron los 10 días, 15, 20. Bueno, vinimos con voluntarios, se hizo una limpieza general del predio, se puso la media sombra y recién la semana pasada pusieron los caños tubi como para montar el techo. Bueno, en esa audiencia también se comprometieron a poner una persona exclusiva, exclusiva, que se dedique con dos horas que vengan en el día, es suficiente para los perros que hay. Y bueno, y esta persona no viene, hemos reclamado al intendente cuando le fuimos a decir, nos echó de su despacho, hemos presentado notas, o sea, no hay en el municipio una persona que esté a cargo de la perrera.